Hola, es un poco raro para mí estar subiendo este tipo de vídeos a mi canal Estoy súper nerviosa, qué talón Pero creo que hacen falta, este es un canal que yo creé hace un montón, en 2019 Y en los momentos que he podido, he grabado tutoriales para ustedes Pero mi vida laboral no me permite a veces dedicarle el tiempo que quisiera Y después de mucho tiempo logré sentarme a tejer, a armar patrones para ustedes Armar diseños ¿Dónde están? Acá Y todavía la verdad no he tenido tiempo de ponerme a grabar Este vídeo lo estoy haciendo para anclarlo a mi canal, sobre todo para que me conozcan Mi nombre es Luisina, por si no saben Y este canal fue creado con la intención clara de que sea un espacio creativo Para que nos encontremos las personas que compartimos esta canción Que compartimos esta pasión por el tejido y sobre todo por los amigurumis Que es lo que a mí me gusta hacer Durante un tiempo pude tener constancia Y sé que también ustedes esperan cierta constancia Pero ya no he podido dárselas Y no estoy segura de que se las pueda dar Tal vez con la urgencia que las personas consumen contenido en YouTube Entonces bueno, esta es una forma también de decirme a mí misma Esto es un espacio creativo Y está bien ¿Qué te hace? Para mí, para ustedes, si quieren aprender, si quieren hacer algo diferente O único, o especial Mira, a mí me dijeron que iba a tener total libertad ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con todos estos diseños que tengo en el papel? A ver si sigues grabando esto porque me muero Si no Y me encuentro BTS Sí, sí mamá, soy ARMY ¿Acaso no lo viste venir? Y bueno, y este amor por esta nueva música que empecé a escuchar Uy, es como un ataque de música que tengo Bueno, aterricé, caí de panzazo En Corea del Sur Así que bueno, de nuevo encontré una motivación para tejer Porque además de no tener tiempo, tampoco encontraba la motivación Y como este es mi espacio creativo que yo comparto con ustedes Quiero, o espero, poder tejer o compartirles contenido en los momentos más creativos de mi vida Y cuando yo realmente siento que puedo iniciar y finalizar proyectos Entonces bueno, no sé en qué etapa de este proyecto estoy O sea, logré diseñar a los BT21 Voy a empezar por Tata Acá está Tata porque, bueno, me voy a hacer B Así que voy a empezar por Tata Es bellísimo Y bueno, esta soy yo Actúas en forma extraña últimamente Este es mi espacio creativo Mi Magic Shop Les daré contenido cuando esté inspirada Cuando tenga tiempo O sea, como Siento que debo pasar por un montón de etapas O de instancias para presentarles a ustedes un video Porque es motivación Inspiración Ganas de tejer Tiempo Diseñar Tejer, destejer Grabar Eso lleva también mucho tiempo Editar Subir el contenido Influencer Feedfluencer Community Manager Creadora del contenido O Count Creator Y es como el ciclo sin fin Son etapas Ya tengo los diseños Pronto estaré subiendo esta colección Tengo una colección completa No lo puedo creer Entonces, bueno Denme tiempo Denme tiempo Pero va a estar Y bueno, eso es todo Esto soy yo Ahora estoy acá y me siento como súper contenta también Ay, dije que no iría a llorar Qué pelota Los invito a mi espacio creativo A la Magic Shop Nos vemos con Tata Nos vale que se haya grabado O que la remosca Remosca